¡Hey! ¿Qué tal, caballos de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Antes de comenzar con el video, te quiero recordar que me sigas en Instagram. Aquí en pantalla va a aparecer mi cuenta de Instagram, es arrobaweferejuegos. Y ahí, aparte de que subo momazos buenazazos diario, me puedes mandar tus preguntas para que te las conteste en estos videos. Así es, en los videos de news siempre contesto preguntas al final, así que estate pendiente por si sale la tuya. Y en otros videos también llego a incluir preguntas. Entre más preguntas tenga, en más videos voy a meter las preguntas. Así que, si quieres preguntas y quieres que te conteste cosas, quieres que le haga algo para todo el público, pues aquí va a estar presente. Recuerda también que puedes dejar tu like y suscribirte. Así que nada, comenzar con el video. Es muy fácil decir que te puedes hacer adicto a los videojuegos. Y creo que una de las cosas más difíciles de todas es echar dicho argumento para abajo. En serio está muy muy cañón, ya que jugamos prácticamente toda la vida. Creo que no ha habido ningún año y ningún mes y casi ninguna semana en la que no recuerdo al menos haber jugado algo desde que empecé a jugar videojuegos. Es decir, obviamente si me castigaban o algo así, dejaba de jugar. Pero si por mí fuera, podría jugar todo el tiempo. Obviamente, reconozco mis tiempos y mis límites, porque tengo más actividades. Tengo la escuela, tengo YouTube, tengo trabajo y aparte tengo los juegos. Pero en mi caso y en el de muchas personas, podemos diferenciar estos momentos y hacer lo que queramos, ni no depender de los videojuegos. Pero quiero decirte que sí es posible llegar a ser adicto a los videojuegos, como es posible llegar a ser adicto a cualquier otro objeto o sustancia en la vida. Ya sea alguna sustancia literalmente adictiva, como el alcohol, el tabaco o algunas drogas, o objetos o deportes, etcétera, o otras actividades que pueden ser adictivas. Recordemos qué elementos hacen adictivos un videojuego y en este video te voy a decir en general por qué es adictivo un videojuego y cómo puedes dejar de ser adicto a él, teniendo más opciones en tu vida. Pero bueno, empecemos con el video. Un juego es un intento voluntario de pasar un obstáculo que es innecesario, según muchos analistas. Esto es porque, por ejemplo, si quieres cocinar y quieres jugar un juego de cocinar, pues mejor ve y cocina algo, porque eso va a ser real y te va a dar un beneficio en la vida real, si no solamente estás pasando un obstáculo innecesario de cocinar en un videojuego. Y aunque tienen cierta razón sus premisas lógicas, esto no es del todo cierto, ya que jugar satisface otro tipo de necesidades como de entretenimiento, más allá de una satisfacción básica que es el alimentarte, como sería en este ejemplo que te acabo de poner. El videojuego tiene una interacción con un objeto y con varios objetivos que tienes que cumplir y va a haber también varios agentes que no te van a dejar cumplirlos. Esto es súper común en los videojuegos, es decir, pues todos aquellos enemigos que no te dejan pasar un nivel, por ejemplo. Esta lógica aplica para varias cosas aparte de los videojuegos, como los juguetes, por ejemplo, como los cubos Rubik o, por ejemplo, hasta en juegos de mesa, como Operando o Uno, etc. O sea, en serio puede aplicar en varias cosas. Pero los videojuegos tienen otros elementos que te van a hacer un poquito más adicto. Y en el primero de todos va a ser un poco gracioso. Te voy a decir que los videojuegos nos tratan como animales de laboratorio. Qué extraño, ¿cómo que nos tratan como animales de laboratorio? Así es. A los animales de laboratorio los entrenan a base de premios por acciones. Es decir, les dan una recompensa por hacer algo. Como por ejemplo, existían palomas a las cuales le ponían enfrente tres LEDs y prendían uno. Si estas picaban el LED que se había prendido, recibían un premio en forma de comida. Si tú picas el botón correcto en el momento correcto, varias veces vas a llegar a pasar el nivel y te va a dar una recompensa por pasar dicho nivel. Prácticamente somos palomas que pican LEDs, somos personas que pican botones para hacer las cosas posibles. Aunque nosotros es un poco más difícil, porque por ejemplo, picas un botón y saltas, picas un botón y apuntas, picas un botón y disparas, y así sucesivamente para completar diversos objetivos que requieren de diferentes habilidades que también vas adquiriendo con los mismos videojuegos para superar. Casi todos los juegos son reactivos ante varios estímulos programados y no programados. Los programados son todos aquellos que ya vienen con el juego, es decir, la inteligencia artificial. Y todos aquellos no programados son aquellos que juegas contra una persona externa, otro jugador, tu amigo, tu conocido, alguien en línea, etc. Y aparte, como te decía, nosotros también tenemos los premios de las palomas, pero nosotros lo tenemos mediante recompensas. Tras completar retos o niveles, nos dan puntos, logros, equipamiento, etc. Creo que uno de los mejores ejemplos pueden ser los JRPGs o los RPGs normales, en los que vas a hacer lo mismo durante varias veces, literalmente lo mismo. Vas a matar a monstruos, vas a conseguir experiencia, vas a avanzar, vas a regresar a matar a más monstruos, vas a conseguir más experiencia, vas a conseguir equipo, vas a avanzar, más monstruos. Y así hasta que llegues a una parte que no puedas pasar y tienes que matar monstruos y monstruos y monstruos hasta ser más fuerte que el monstruo que te encontraste. Y esto en un ciclo infinito hasta que pases todo el juego. Y la verdad es que es bastante, bastante divertido para los que gustan de este tipo de juegos como yo. Otro ejemplo que te puedo dar es conocer, por ejemplo, los juegos como Dead Cells, que mueres una y otra y otra y otra vez para conseguir mejoras y así llegar más lejos. Algo así también como Dark Souls, por ejemplo, que es un juego bastante difícil, pero puedes seguir adelante porque sabes que vas a ir mejorando poco a poco con los objetos que consigas y vas a poder pasar a enemigos que no podías pasar en un principio ni de chiste. Otro tipo de recompensa es la que te da, por ejemplo, Cuphead, que es un juego tan, tan difícil que puede variar un poco los objetos que tengas, pero en realidad no van a hacer gran diferencia. Pero haces todo este esfuerzo para ver qué sigue, qué enemigo es lo que sigue, qué tan difícil va a estar lo siguiente. Y por ver esa pantalla final que dice que por fin ganaste. Pero esta es la parte bonita, la parte de conseguir la recompensa y parte de conseguir un premio. Pero recordemos que si no consigues la recompensa es porque fallaste y si fallas te lleva a un castigo. La mayor parte de veces el castigo conlleva a la muerte en un videojuego, obviamente, y al reinicio desde un punto u otro en los que pierdes tu equipo o pierdes algún tipo de experiencia, pierdes algún progreso, etc. Y cada vez es más difícil y más frustrante si es que no puedes pasarlo, como en los juegos que te acabo de mencionar. Pero solo mediante esta frustración puedes aprender. Te voy a poner un ejemplo. Si un juego es muy, muy fácil sería bastante aburrido. Pero si es muy difícil, este sería horrible e imposible de pasar y por lo tanto ni siquiera te darías la molesta de jugarlo. Es por eso que hay que encontrar un equilibrio, que la recompensa sea tan buena como para que sigas intentando y que la dificultad no sea ni tan fácil ni tan difícil para que la gente sea capaz de pasarlo. Yo con el Resident Evil no tengo casi nada de miedo. O sea, no me dan miedo los zombies y no me dan miedo el ambiente. Lo que me da miedo es como quedarme sin recursos. O sea, no sé por qué a veces hasta cuando estoy jugando Resident en la noche me duermo y siento que ya no quiero jugar porque me voy a quedar sin balas en algún punto y me voy a empezar a frustrar. Y esto es lo que te empieza a hacer adicto a los videojuegos. Que lo relaciones un poco con la realidad y que todo el día estés pensando cómo vas a pasar esa parte que no puedes pasar. Pero ¿por qué siempre seguimos adelante? ¿Por qué los queremos completar? Pues bueno, te voy a contar que esto tiene que ver con la estructura de estos mismos videojuegos y cómo continúa una secuencia que está programada para que sigas el hilo de toda la historia. Muchísimos videojuegos tienen sinestesia en ellos. Esto se ve mucho más actualmente. La sinestesia son los sentimientos que te transmiten los videojuegos cuando los juegas. Cada vez es más real todo el mundo de los videojuegos. Las actuaciones que te dan, el motion capture, las gráficas, la vibración que sientes, etc. Por ejemplo, en el VR como en el Oculus, literalmente te transportan a otro mundo y te dan una sensación totalmente distinta. Si ves que te vas a caer, neta sientes que te estás cayendo y hasta das un paso para atrás. Pero quizás el punto que para mí es el más importante y creo que es lo que más adicto te hace un videojuego es la narrativa o al menos en un inicio. Esta te sumerge más que nada. Hay gente que piensa que la narrativa en un videojuego te estimula como lo haría un libro o incluso más. Es lo que te hace seguir para ver qué pasa con esos personajes que amas y te estás relacionando. La narrativa te plantea situaciones que te dan consecuencias a tus acciones. Te dan diferentes finales en ciertos casos. Y es que es verdad. Hay muchas veces en los videojuegos es cada vez más recurrente que tus acciones, tus palabras y tus decisiones cambian la forma en la que se desenvuelve el juego. Como por ejemplo en The Witcher. Juego en el cual tus acciones van a definir cómo te tratan las personas y cómo te tratan los demás personajes importantes. O por ejemplo las aventuras gráficas o novelas gráficas que son mucho más inmersivas en este caso ya que tus decisiones literalmente forjan todo el juego y te dan una rejugabilidad tremenda porque puedes tomar muchas más diferentes decisiones y conseguir otro tipo de cosas. Otro ejemplo más actual puede ser la película interactiva The Black Mirror la cual también te dejaba tomar decisiones y la película tenía diferentes finales respecto las decisiones que tomabas. Pero así por fin llegamos a la adicción como tal. Vamos a definir qué los hace adictivos en general y cómo puedes combatirlo. Los videojuegos son motivadores, estimulantes y adictivos por sí solos. Nos dan mucha curiosidad. La narrativa nos mete en el juego. Tenemos que completar los patrones incompletos para conseguir recompensas. Pero a pesar de todo esto depende solamente de ti y del ambiente en donde te encuentres para saber si vas a ser adicto a los videojuegos o no. Los niños son mucho más propensos a viciarse en los videojuegos porque tienen mucha más curiosidad del mundo que los rodea ya que todo es nuevo para ellos. Obviamente van a estar muy pegados a un aparato nuevo hasta que lo vuelven parte de su vida diaria y los videojuegos pasan a ser parte de una serie de diversas actividades que hacen. Los que abusan de esto es porque no les gusta la realidad en la que viven literalmente prefieren los videojuegos hasta el cierto punto que ya te empiece a hacer daño a ti y que empieces a dejar de hacer otras cosas importantes de tu vida o estar jugando que consigas un poco de ayuda o lo hables con alguien alguien que le tengas confianza y alguien que sepas que te va a ayudar porque si te emocionan más los logros que tienes en una máquina que los logros que puedes conseguir en tu vida creo que algo está desbalanceado pero nada cabeza enchufe hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado espero que se hayan divertido y espero que hayan aprendido un poco sobre por qué somos adictos a los videojuegos porque yo me incluyo en ellos si te gustó dale like suscríbete sígueme en instagram y dale a la campanita para que te informe cuando subimos videos suscríbete